¿Qué? ¿Qué? Así es que a mi papá Bundestag no entró con el alma. No, no tengo gel, más allá. Y también tengo una tienda que estaba en casa. ¿Por qué mi papá no occurra Safe, ríjame? Da thousands le dan이라는 abanjas para 구독 quieres y06 le dano su trabajo sombra. Por favor, hay clickonamiento que quiero saber sobre todo eliendo del curso. Aquí puedes hacerlo Cal تع jesiem. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.